Tenemos otros temas que atender también. Cerramos el capítulo de La Moda por el día. Alejandro Fantino, Mirta Legrán, Nacho Viale. ¿Se acuerdan que contamos que se venía un juicio por aquella famosa mesa de Natacha, donde injurió a varios? Después Mirta pidió disculpas, pero Fantino decidió hacer juicio contra Mirta y Nacho Viale, que es el productor. Hablamos con Nacho Viale para ver qué decía. Si calmaba las aguas, me parece que no calma nada las aguas. Vamos a ver el informe de cómo empezó esto. Fantino les inició juicio a Mirta Legrán y Nacho Viale. La causa tiene que ver con la denuncia que Natacha Haid hizo en la noche de Mirta en 2018. ¿Está la nota con Pampito? Mucha demencia, nombres, de gente que conocemos, tiene más. Ella lo hace. Yo quisiera que la justicia, producto de lo que estamos, actúe, actúe. Que es lo que uno pretende. Es lo que todos estamos esperando. Y ante callos tan duro, actúe como corresponde. Claro que sí. Y castigue y contenga. Claro que sí. A quienes haya, a quienes correspondan y no difamaran a la gente. Pero, Gustavo, lo hablábamos. Te quiero decir algo hablando del fútbol. Hay más de 500 chicos implicados en el tema de... No, lo desmintió la fiscal ayer. Dijo que no eran 500. ¿No? Sí, 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 lo desmintió por lo que voy. No, pero no digo lo que es en el fútbol, lo que es de inferiores y lo que es de chicos aprovechados y abusados. Pero lo más importante acá también, hablando de fútbol, el conductor de animales, ¿no? También es cliente de pedofilia de varones de Leoco de Narasi, por ejemplo. Ah, ¿tenés pruebas? ¿Eh? Por supuesto. No podés hablar de pantino. Te repito otra cosa que también callaron y taparon. Basta de repetir lo mismo. Te repito la razón. Sí, porque cada vez que tirás un hombre, si no te le pruebas... Tomá, comente un par. Y tenés que ir a la justicia y decir, no, ahí se le va a hacer cosas. No caras esas cosas. Te dijo que tenía de malo... No lees, Natacha, yo soy la conductora, Natacha. Hoy tenés una Mirta permísima. Yo soy la conductora del programa. Y hay ciertas cosas que no me gustan. No le hagas esto porque a vos no te gustaría que te lo haga. Claro. Mirta, en su momento, leyó un escrito pidiendo disculpas al borde de las lágrimas. En primer lugar, quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se pueden haber sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas por una invitada en mi programa del sábado pasado. Esas expresiones no son compartidas por mí en absoluto, ni por mi producción, ni por este canal, y corren exclusivamente por cuenta y responsabilidad de quien las dijo. A la luz de los acontecimientos y de lo vivido, me he preguntado varias veces esta semana si no tendría que haberle pedido que se retirara del programa. Pero sin duda, ella hubiera terminado en un escándalo y coartado la libertad de expresión que tanto respetamos. A lo largo de los 50 años de trayectoria de este programa, hemos cuidado y respetado la libertad de expresión y la diversidad de opiniones. Y nunca, nunca nos hemos prestado operaciones de ninguna índole o sector. No sé lo que son las operaciones. Hablo de operaciones, yo no entiendo nada de todo esto. Y nunca lo he hecho, jamás. Nuestra mesa no está al servicio de nadie ni de ningún sector en particular. Solo nos debemos a nuestro público que nos sigue cada fin de semana, año tras año. Si alguno de los afectados quisiera tener su derecho a réplica, les ofrezco el programa para que en ese marco de diversidad y libertad de expresión diga lo que tenga que decir. Y dejó bien en claro que no estaba convencida de invitar a Natacha al programa. Si invitó a esta señora, yo me oponía a que se la invitara. Me oponía terminantemente. No quería, no quería. Yo la había visto en un episodio que ella había tenido con un matrimonio conocido. Y no quería tener en mi programa. No era una figura para mi mesa, para mi programa. Finalmente me convencieron. Un fin de semana difícil. No encontrábamos gente. La gente se había ido afuera. Los que teníamos ya apalabrados, digamos, no podían venir. Y finalmente cayó el nombre de esta persona. Y bueno, finalmente me convencieron. Fue un error. Créanme que fue un error. Estoy totalmente arrepentida. Me duele que... Míreme, por favor. Me duele que haya nombrado a gente a quien yo quiero muchísimo. O los haya mencionado. O los haya insinuado. La verdad, señores, les voy a confesar algo. El programa se me fue de las manos. Sin embargo, Fantino afirmó en su demanda que la producción sabía lo que iba a decir, tanto como su conductora. El eje es. Ellos sabían lo que iba a decir. Ella ya venía desde antes tuiteando. Porque las redes sociales no tienen esa posibilidad de demanda. No. Dicen cualquier estupidez. Pero, ¿qué pasa? Además, ellos lo que dicen, lo que dice Alejandro en la demanda contra... Bueno, María Rosa Jiménez, Martínez, perdón, ¿no? No dice Mirta Alegrán la demanda. Está su nombre real y está el de Nacho Viales. Lo que dice Alejandro es, ellos no solo sabían, sino que incentivaban durante el programa a que ella siguiera dando nombres porque les estaba dando rating. Cabe recordar que hace unos días, Gustavo Gravia tuvo que ir a declarar por el famoso programa en el que él se encontraba también como invitado. La causa judicial comienza cuando, yo creo que todo el mundo recuerda, un almuerzo en el programa de Mirta Alegrán en el que estaba invitada Natacha Hay. Yo estaba también como invitado en aquel almuerzo. Estaba Mercedes Nins y estaba Guillermo Coppola y la madre de un héroe de Malvinas. En ese almuerzo era el momento en que había explotado una causa judicial, que son esas primicias que uno no quiere dar, pero que, bueno, me tocó dar, que tenía que ver con abusos. Había sucedido una causa horrorosa, que era abusos sexuales de chicos de las inferiores de Independiente. Esa causa había, yo había tenido la primicia la semana anterior. Habías hecho el trabajo, la investigación. Había hecho el trabajo, la investigación y, bueno, habíamos publicado esa investigación basándonos en los reportes de los chicos y en la propia actuación judicial. En el marco de esa situación nos llaman, bueno, a mí, al programa de Mirta Alegrán y, entre otras personas que estaban, estaba Natacha Hay, que uno no sabía por qué estaba invitada al programa de Mirta Alegrán. Mirta Fantino. Denuncias, disculpas, juicio y escándalo. Bueno, en ese momento que Mirta decía que no la quería llevar a Natacha a la mesa, Natacha obviamente era tema porque siempre estaba con algún escándalo y con la denuncia de Independiente particularmente en ese entonces. Pero la competencia entre el programa de Mirta y PH era fuertísima por subir la apuesta todo el tiempo. Uno llevaba A, el otro llevaba B. Ese día que Natacha estaba en lo de chiquita, en el programa de Andy estaba Silvia Zuller. Entonces querían competir con algo fuerte y terminó en todo este desbarajuste que fue por el que Mirta tuvo que pedir disculpas. Ahora, Fantino lo lleva a juicio, no le importó un choto, la disculpa de Mirta, ni de Nacho Viale, ni de nada y quiere llegar al final. Pero hay chance de que gane esto porque realmente, ni siquiera es alguien que trabaja para vos, es una invitada. Bueno, eso es muy discutible siempre en la justicia porque a veces a los programas les hacen juicio por cosas que dice un invitado. Pero es en vivo. O una nota. Tengo entrevistado también. Por ejemplo, PH, vos decís una barbaridad y por ahí me cae el juicio a mí. Pero yo trabajo para el programa. Yo trabajo acá. Una persona que viene invitada. Bueno, pero el debate para la justicia es, yo no puedo medir qué vas a decir vos si estabas en vivo. Claro. Pero en sí. Si es un programa grabado y lo emiten después sabiendo lo que se dijo, sí. Pero eso fue en vivo. No sé si es comprobable. Lo que dice la causa es que ellos sabían lo que ella iba a hablar. Claro. Ah, bueno. Es imposible de probar. No, pero además yo... ¿Cómo probás que sabían? Yo tengo entendido. Que sabía Mirta cada palabra que Natacha iba a decir o cada nombre que iba a decir. Si vos no podés manejar lo que va a decir alguien en vivo. No, claro que no. Pero obviamente Natacha iba a hablar de la causa, por eso la llevaron. Y por eso armaron esa mesa también, conversé de Nancy para contradecirla. El programa iba en vivo, sí. Era obvio. No, no, no. No, fue todo en vivo. Sí, fue en vivo. Era la época que laburaba en vivo. Fue en vivo, claro. En esa época salió en vivo, fue prepandemia. Claro, lo editás. De hecho, yo hablé con Nacho del tema y le pregunté en un momento, él me cuenta que dentro de la causa piden, o sea, el que la llevaba adelante, pide el crudo del programa y si había algo antes. Y le explican. No, no, es en vivo. No es que yo te puedo mostrar las cámaras grabando antes la situación. Entonces no se puede. Bueno, la que trata de frenarla en la mesa es Mercedes Nancy, cuando le dice vos no podés hablar de esa manera si no tenés pruebas. Sí, pero hay algo que Natacha dice, el conductor de animales. Sí. Y es Mercedes la que nombra, Facilino. Sí, exacto. Esa no lo nombra. Natacha nunca dice tampoco, y bueno, igual Natacha ya no está, o sea, no se le puede hacer juicio a ella. Pero Fantino va contra Mirte y va contra Nacho Viale. Nacho Viale contesta picante, picante. No, 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 no baja las banderas, sigue adelante con todo, le importa un bledo lo que diga Fantino, escúchalo. Es un juicio que inició en el 2018, es un juicio de una demanda civil, comercial, que yo energéticamente me desligué. Es más, ni siquiera sabía que eso, sí, sabía que seguía. Pará, sabía que seguía, pero ni siquiera sabía cómo seguía. Y yo por una cuestión energética desconecté de eso, ¿viste? No pensé más en todo lo que pasó, no pensé más y no pensé más tampoco en el juicio. Sí, simplemente te digo que el juicio está, que es civil y comercial, que no es un juicio penal, civil y comercial, y la demanda. Y reitero, solté, loco, solté y pa' frente, ¿viste? Mirá para adelante y si no te quedás siempre enganchado en el pasado. Por supuesto que siga el juicio, no es que con esto te solté, no lo voy a hacer. Reflotó el tema del juicio entre Fantino y vos y Mirta. ¿Qué te parece esto? Bueno, porque se habló de que vos no querías conciliar con él, que no querías llegar a un acuerdo. No, mira, lo maneja mi abogado, no tengo nada que esconderme ni nada. No seguirán los abogados y... Ahí está. Es un tema que te preocupe, porque viste que Alejandro dijo quizás que iba a ir hasta las últimas consecuencias, que no iba a ir. Bueno, yo también. Y no me quita el sueño porque tengo el culo limpio. Bien, o sea, ustedes están tranquilos, porque quizás se los había... Muy tranquilos. Se los había dicho que quizás por tema rating habían llevado, bueno, en ese momento a Natacha. No, muy tranquilos. Muy tranquilos. Sí. Estás en el 7. No. 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 Gracias.